Dale, a la derecha, a la derecha Conduce tranquilo con la derecha Dale, mijo, ahí tiene el vaciado, despacio La izquierda La izquierda, mijo, la izquierda Tranquilo, despacio Tranquilito, eso no importa, tranquilo Traga más despacio y haces mejor Izquierda, mijo, izquierda Estamos para ver como estamos En los millos del balón Luego trabajamos en eso Ah, mijo, la izquierda, exacto, la izquierda